Y camiando de tema y como reporte de último momento, hay problemas en San Lucas el Grande, esto en San Salvador el Celverde. Tras un incidente vial sobre la carretera federal Puebla-México y ahí una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada. Ambos hombres, trabajadores de la ex hacienda de Chautla. En protesta, los pobladores detuvieron al vehículo responsable y lo incendiaron. Minutos más tarde, voltearon y quemaron también una patrulla municipal. Esto lo justificaron diciendo que no les presentaron a los dos detenidos. La vialidad estuvo cerrada por cerca de hora y media y en este momento las grúas retiran del camino a ambos vehículos. Así se responde ante, bueno, lamentablemente un incidente vial mal hecho, pero creo que no está justificada nunca la reacción violenta por parte de la comunidad.